Santa Cruz en una secretaría en medio de esta emergencia coyuntural que se vive de incendios forestales donde Santa Cruz es el departamento seguramente más afectados por esta crisis que se vive en estos momentos vamos a ir en vivo y en directo con Daniel Sánchez, nuestro compañero de trabajo que se encuentra en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vamos a preguntarle qué sucede con la secretaria Paola Weber, se habla de un cambio en esta secretaría por favor cuéntenos los detalles, los motivos de este cambio sorpresivo Daniel, y reitero, en medio de esta emergencia de incendios forestales que está viviendo el departamento de Santa Cruz, adelante usted por favor, buenas noches Buenas noches Carlos, usted lo manifestaba un cambio repentino que se ha dado dentro de la Secretaría de la Gobernación en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se ha notificado ya a la licenciada Paola Weber con este cambio, licenciada, usted ya ha sido identificada con este cambio, algo sorpresivo tal vez Muy buenas noches, bueno, hacerles conocer a toda la población, como ustedes saben ya hay un nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana en el marco del decreto 435 en el cual lo posicionan al señor Luis Fernando Suárez como Secretario de Seguridad Ciudadana yo ya cierro un ciclo en este momento, fue un honor trabajar en la gobernación y haber servido a mi pueblo y lo más importante, haber sido parte del gabinete del gobernador por esa confianza y esa oportunidad que me dio, yo voy a estar siempre agradecida lo que puedo decir es que le deseo suerte al nuevo Secretario y puedo decir que yo siempre voy a estar apoyando en lo que corresponda a mi departamento del lugar donde esté y una de las cosas más importantes que tenga la población segura es que el nuevo Secretario con el equipo que se queda harán un trabajo de atenciones de las emergencias, trabajarán en la prevención de seguridad ciudadana como se viene haciendo y vamos a continuar con esos trabajos y ténganlo por seguro que la gestión va a continuar y lo más importante de todo, que en esta gestión yo puedo dar fe y puedo decir que el gobernador Luis Fernando Camacho ha marcado la diferencia en muchos aspectos y lo más importante es que él trabajaba por las personas de todo el departamento yo siempre reitero mi agradecimiento por haber sido parte de este gabinete y he dado todo lo mejor de mí, he dado cuanto he podido hacer bajo las circunstancias en las que he tenido que trabajar pero siempre dando la cara y haciendo lo mejor que pueda con el equipo con el que estuvo a mi lado agradezco por esa oportunidad y bueno, la verdad que el departamento está sufriendo mucho una situación compleja con las muchas emergencias que tenemos en los diferentes municipios pero estoy segura que vamos a salir todos adelante porque Santa Cruz siempre se ha parado y ha salido adelante firme ¿Ya han notificado el por qué el cambio en estas emergencias que vive el departamento por los incendios, por las sequías? Bueno, yo no puedo cuestionar una decisión de mi gobernador porque él me invitó y si él tomó la decisión es porque siempre es bueno los cambios y los veo como oportunidades y la verdad no me han dicho ni voy a preguntar tampoco es una decisión que la respeto, me voy contenta de haber servido y de la forma que entré por la puerta grande, estoy saliendo por la puerta grande ¿Algún trabajo que le hubiese gustado todavía realizar dentro de la Secretaría? No, mucho, la verdad que faltó tiempo, no podía hacer todo lo que tenía planificado tuve avances sustanciales en varios aspectos pero estoy segura que el nuevo secretario continuará y también vendrá con nuevas propuestas, que lo importante es eso, ¿no? que el que venga continúe trabajando por la población y la verdad que la seguridad ciudadana es una temática muy compleja también el tema de la reducción de riesgo y la atención de las emergencias entonces estoy segura que van a hacer un excelente trabajo por el departamento ¿Qué tiempo estuvo en el cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Bueno, yo estuve un año y tres meses en todo ese año y tres meses la verdad que ha sido un trabajo de continuación de lo que veníamos trabajando siempre y lo más importante es que desde muy joven que empecé a trabajar en la gobernación mi vocación de atención en las emergencias ha sido siempre la misma he trabajado de manera por convicción y las instituciones, las personas son, tienen pruebas de ello y la verdad que no puedo sentirme más feliz, orgullosa de haber estado todo este tiempo y haber trabajado de la mejor manera, ¿no? Hubieron altibajos, hubieron cosas buenas, cosas malas pero de todas las gajes de la fecha pero lo importante es eso lo importante es que vamos a tener ya una nueva gestión con una nueva persona que va a traer bastantes cosas buenas y estoy segura porque es un profesional muy destacado ¿Cuál está el departamento en tema de emergencia, de incendios, sequía? Bueno, tenemos 22 municipios declarados en desastre hay dos municipios más que están en proceso de declararse tenemos una situación crítica en abastecimiento de agua en todo el departamento por la cuestión de la sequía que esta tendencia va a seguir agudizándose los incendios forestales lastimosamente van a continuar tenemos dos semanas de altas temperaturas vientos fuertes que van a haber y pocas probabilidades que cambie un panorama de aquí a las próximas dos semanas y se pronostica una lluvia pero esa lluvia va a ser insuficiente para mitigar los efectos de la sequía y bueno, lo único que queda es que toda la población en su conjunto y las instituciones hagan que los incendios paren denunciando, sancionando, monitoreando y bueno, apoyando a nuestros bomberos forestales que están luchando incansablemente en la lucha de estos incendios entonces lo que sí quiero que sepan que la gobernación está comprometida en poder atender sus emergencias hay que destacar que en todas estas gestiones se han fortalecido capacidades municipales, locales donde eso está haciendo que Santa Cruz atiende estas emergencias con todas sus unidades voluntarias municipales, técnicos y todo y están sacando adelante esta lucha pero no es una lucha de un sector es una lucha de todos porque el problema del cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos los sectores más bien, todos apoyemos a nuestros bomberos y apoyemos a nuestras autoridades que se cumplan las normativas y se conserven el medio ambiente porque si todo, estamos listos porque lo que se nos viene va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora Muchas gracias Carlitos usted ya ha escuchado a la Secretaria de Seguridad Ciudadana la licenciada Paola Weber quien hoy día ha habido un cambio sorpresivo dentro de esta secretaría que ha emitido el Gobernador Luis Fernando Camacho Muchas gracias Ariel por esta información un año y tres meses de gestión al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Paola Weber y ahora la nueva función la va a asumir Luis Fernando Suárez en medio de esta emergencia de incendios forestales el tema de la sequía hay falta de agua y también emergencia por vientos en el departamento de Santa Cruz gracias por esta información Daniel Sánchez hasta cualquier momento vamos a continuar con el caso Sebastián Marcet y esto porque Roberto Arana quien según la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno era el tercer hombre al mando testaferro de Sebastián Marcet hoy en audiencia pretendía nuevamente poder recuperar su libertad en una audiencia de cese de la detención preventiva sin embargo la misma fue suspendida debido a que no pudo ser trasladado desde el penal de Palma Sola hasta el juzgado pertinente en el Palacio de Justicia la audiencia fue suspendida para el próximo martes 21 de noviembre y el fiscal a cargo manifestó de que van a pedir que se mantenga la detención preventiva en Palma Sola para Roberto Arana quien tendría cuantiosos bienes sin poder descargar y está seriamente vinculado con el narcotraficante uruguayo para la siguiente semana el día martes a las 8.30 de la mañana así es, se suspendió la audiencia porque el mismo no fue trasladado a la oficina del juzgado y es necesaria la presencia del mismo a efecto de considerar la cesación de la detención preventiva bueno, el mismo registra bastante vínculo de amistad laboral con el señor Sebastián Marcet y también tiene cuantiosos bienes económicos a su nombre ¿qué está pidiendo la fiscalía? la fiscalía lo que va a pedir es que se mantenga la medida cautelar de detención preventiva toda vez que se mantiene el riesgo procesal de obstaculización que siga la investigación en curso ¿qué vínculo tendría con Sebastián Marcet? este es un proceso que nos ha derivado la unidad de anticorrupción y nosotros estamos analizando claramente la participación de cada uno de los implicados en este proceso y el doctor Samuel Durán abogado defensor de Roberto Arana cuestionó que nuevamente se dé esta suspensión de audiencia de cese a la detención preventiva a criterio del jurista esto solamente muestra de que esta audiencia fue suspendida porque la fiscalía ya no tiene más elementos para seguir manteniendo detenido preventivamente a su cliente en Palma Sola el coronel ha presentado su descargo y él manifiesta que no existe el equipamiento la seguridad para que el imputado sea trasladado este argumento vamos a tomarlo de buena fe y hemos solicitado que la audiencia sea virtual para el imputado es decir dentro del penal de Palma Sola para él y presencial para nosotros esto en estricto apego a las normas sin amenotar a ninguna persona ni estar iniciando un proceso por a lo mejor ninguna causa ¿para cuándo se ha suspendido está señalada para el día el lunes a las 8 y 30 de la mañana ¿por qué delitos guarda de detención preventiva? por legitimación de ganancias ilícitas el tipo penal por el cual está siendo juzgado nosotros somos respetuosos de la ley no criticamos el trabajo ni judicial ni fiscal respecto a este tema más al contrario nos sometemos a la misma y vamos a hacer uso de los recursos que nos correspondan dentro del derecho sin amedrentar a nadie efectivamente a ver ¿qué es lo que ha dicho ayer el Ministro de Gobierno? ha dicho que el señor Roberto Arana lo conocía al señor Marcet y nosotros nunca hemos negado esa situación en ningún momento ustedes pueden revisar los archivos de las entrevistas que hace el señor Roberto Arana él dice que efectivamente lo conoce y que tienen una relación netamente laboral sin embargo el hecho de que él hubiera estado compartiendo de alguna forma con este caso con el señor Marcet no hace pues que el tipo penal se agrave o que esto sea constitutivo del tipo penal no se adecúa a lo que establece el 185 bis sobre este caso hay una molestia muy seria por parte del Ministro de Gobierno en la libertad que fue otorgada para el segundo hombre al mando según la versión de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno al mando de la organización criminal que encabeza Sebastián Marcet hoy Eduardo del Castillo confirmó de que iniciaron un proceso por prevaricato contra el juez Primo Flores a quien acusa de estar beneficiando con libertad a narcotraficantes Ya está presentada la denuncia esperemos que el Ministerio Público la pueda admitir a la brevedad posible hemos cumplido todos los requisitos que establece la normativa legal vigente y esperemos que no exista ningún tipo de observación sobre esta temática Evidentemente somos un gobierno garantista de los derechos de la normativa preestablecida en nuestro país por tanto si yo soy conocedor de la comisión de un delito tengo la obligación como servidor público de generar las denuncias correspondientes si yo veo que un juez adecua su conducta a la comisión de un delito voy a presentar la denuncia correspondiente para que sean las autoridades llamadas por ley para que inicien las investigaciones por tanto nosotros vamos a presentar todos los elementos que consideramos que el juez Primo Flores está beneficiando a narcotraficantes en nuestro país ya no es la primera denuncia que le presenta el Ministerio de Gobierno a este juez y nosotros no consideramos que el pueblo cruceño merezca este tipo de administradores de justicia nosotros necesitamos jueces probos que estén comprometidos con las leyes que estén comprometidos con el pueblo boliviano y así de una vez por todas podamos sacar a los narcotraficantes de las calles podamos sacar a los pedófilos de las calles podamos sacar a los violadores y a los feminicidas si trabajamos entre todas y todos de manera conjunta en el marco de nuestras atribuciones vamos a poder vivir en un departamento mejor esperemos que enmarque su conducta a lo que establece la normativa legal vigente y se dejen de favorecer a narcotraficantes el día de ayer me mostraba una serie de evidencias que demuestran de que este señor Erlan Ibar García tiene una relación con Sebastián Enrique Marced y no una relación cualquiera era el segundo al mando dentro de esta organización criminal y son elementos que no está valorando lamentablemente el juez todo el pueblo boliviano todo el pueblo cruceño conoce este grado de participación y el juez no se puede hacer de la vista gorda vamos a hablar de Johan Guzmán quien es el último sujeto que presentó el ministro de gobierno vinculado a Sebastián Marced dentro de este caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas y también de narcotráfico según el fiscal Jiménez uno de los asignados de este caso asegura que no encuentra bienes bienes inmuebles vinculados a este sujeto de 23 años que si bien el gobierno a través del ministro lo ha vinculado a Sebastián Marced no habría materia justiciable para procesarlo o para investigarlo por el presunto delito de ganancias ilícitas y en tal sentido podrían dejar sin efecto esta investigación pero sin embargo Johan Guzmán está detenido preventivamente por el presunto asesinato de un instructor de un gimnasio el año 2021 vamos a escuchar la versión del fiscal con respecto al caso Sebastián Marced referente a Johan Guzmán al señor Johan Guzmán si bien se le ha encontrado alguna fotografía y vínculo con el señor Marced y otra persona en la Nacía el ministerio público en la unidad de legitimación de ganancias ilícitas mientras no encontremos algunos bienes de continuo valor suma de dinero cuentas o algún vehículo motorizado de alta gama no se abre la posibilidad de investigarlo por el edito de legitimación de ganancias ilícitas al no existir bienes porque la unidad de legitimación de ganancias ilícitas principalmente está abierta para la investigación contra testaferros no contra la organización criminal en sí porque esto hay la unidad de tráfico de sustancias controladas que son indicados ¿realizarán la investigación correspondiente si esta persona tendría sí vamos a hacer los requerimientos correspondientes a las unidades que correspondan como decir derechos reales tránsito y demás que registran los bienes de todas las personas y en caso de encontrarse algún indicio o evidencia vamos a considerar la apertura de nuestra unidad dejamos de lado este caso de Sebastián Marcet y vamos a retomar la información con la cual iniciamos este espacio informativo porque la DGAC se pronuncia a través de un comunicado con respecto a aclarar algunas versiones de manera correcta de lo que pasó con Amazonas este comunicado dice lo siguiente la dirección general de aeronáutica civil DGAC informa a la comunidad aeronáutica y población en general que no quitó ninguna certificación de la compañía de transporte aéreo Amazonas S.A. y aclara que la resolución administrativa número 545 de fecha 10 de noviembre del 2023 suspende el certificado de operador aéreo por el incumplimiento de la compañía aérea a la reglamentación aeronáutica boliviana RAT 119 121 y 135 concordante con la ley aeronáutica civil número 2902 ante el vencimiento de plazos en ejecución de sus operaciones aéreas la DGAC manifiesta su compromiso en la vigilancia de la seguridad operacional de las actividades aeronáuticas civiles en el estado plurinacional de Bolivia a la paz 17 de noviembre del año 2023 una nueva pausa en esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a estar hablando de temas económicos ya que se reporta un déficit comercial por parte del viceministro de relaciones exteriores Benjamín Blanco al retornar le contamos la conferencia de prensa y los detalles sobre esta información